El hecho cierto es que como profesional de la arquitectura que laboro dentro del cantón tengo varios procesos, no menos que 30, dentro de la municipalidad en los cuales durante, en unos casos, un año, en algunos casos más que un año se están tramitando y sin causa aparente se rechazan por una y otra ocasión. Lo que suscitó el inconveniente en este caso particular, del cual fui víctima hoy es con respecto a la aprobación de un proyecto parroquial no quiero citar mayor detalle por respeto a las instituciones que forman parte de este proyecto pero que injustificadamente este personaje solicita la aprobación de estudios que no le corresponden aprobar a la municipalidad y se inventa, tengo que ser claro en mis expresiones, una y otra vez requisitos que no vienen al caso y ante el reclamo, ni siquiera hay grado, ante el reclamo justo por esta afección a mis derechos el señor no tiene más que responder, incurrir en palabras irrepetibles por educación ante la opinión pública. El hecho concreto es que el día de hoy fui víctima de agresión verbal e intento de agresión física por parte de un mal funcionario dentro de la municipalidad en donde se faltó con palabras de grueso calibre a mi honra, como persona primero a mi capacidad como profesional y ante lo cual obviamente no tuve más que responder en presencia de los señores concejales, debo indicar también que he iniciado acciones legales al respecto. Bueno, el pedido como ciudadano, olvidémonos del tema profesional, del tema laboral El pedido como ciudadano es que las personas que están elaborando en la institución que está obligada a servir a nuestro cantón, cumplan con ese rol, estrictamente que cumplan ese rol con agilidad y que no permitan ellos que se establezcan grupos privilegiados quienes pueden sacar sus trámites de manera inmediata, mientras a todos los demás se nos impide El pedido concreto es que las autoridades responsables en este caso pongan sobre la balanza sus intereses y sepan identificar a las personas que están constituyéndose en obstructores dentro de la municipalidad